Y vengo del Instituto Blanco. Y yo soy Carlos Noñez y vengo del mismo colegio. En la verdad, me ha parecido una experiencia muy extraordinaria la de este museo de historia acerca de la democracia en nuestro país. En la entrada, la estructura, me pareció muy interesante que tiene que ver más o menos con la estructura griega que había en tiempos antiguos. Y la experiencia de este museo, la verdad, cómo se habla acerca de la democracia en nuestro país y cómo todavía estamos luchando para tener un mejor Panamá. Me parece una manera muy acertada en la que explican cómo ha avanzado la democracia desde sus inicios. En el tiempo en el que solo un grupo en específico era el que dominaba. Y hasta ahora que hemos llegado donde el pueblo es el que ejerce toda la fuerza dentro del mismo gobierno, dentro del mismo lugar. La verdad es que dentro de los videos y las que nos instruyó en el recorrido nos explicó de una manera muy interesante cómo ha avanzado los derechos que tenemos, cómo se ha luchado para que el sexo femenino tenga la misma fuerza que el masculino y que así todos trabajemos juntos para avanzar y tener un mejor país.